En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peníl. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Es necesario implementar algunos cambios en cuanto a negocios, dinero, finanzas, pero te resistes a ellos. Quieres mantenerte como todo ha funcionado antes, mantenerte en el ayer, con los métodos de antes, a los cuales conoces y en los cuales confías, pero ya las cosas no son así y el entorno responde a otro tipo de estímulos, hay otras variables en juego, no lo quieres entender, te sigues aferrando a aquello que ya conoces y dominas. Es tu decisión, pero francamente el futuro se va a presentar complicado si persistes con esta actitud. Profesionalmente hablando, vienen sorpresas. Sorpresas muy buenas, muy positivas. Hay personas que se van a alejar de ti, ya no va a haber relación con ellos y de pronto eso te va a hacer sentir mal, te va a hacer desconfiar, pensar que se arruinaron ciertas cuestiones, ciertas cuestiones. Pero no, el futuro se presenta brillante en el plano profesional. No le temas a aquello que por ahora no dominas. Después, un experto serás en el plano amoroso, mujer de Leo esta semana. La mujer de Leo está cometiendo errores, se está equivocando, no estás haciendo lo correcto. Incluso estás incomodando a tu pareja con ciertos cuestionamientos, con ciertas frases no muy felices, no muy apropiadas. Entonces, cautelosa. El silencio a veces ayuda más. Te vas a dar cuenta que podrías enmendar el rumbo, podrías corregir algunos de estos errores cometidos. Si tan solo callaras. Hombre de Leo esta semana en el amor. Nuevas personas llegan a tu vida. Y personas que incluso pueden ser algo menores que tú. Esto, que en un primer momento te puede entusiasmar, puede sonar sumamente interesante, excitante, alentador. Es algo que va a tener que tomarse con mucho cuidado, con mucha cautela. No vayas a involucrarte en problemas, en dificultades. Muchísimas gracias.